¿Cómo va? ¿Cómo andan? Hace un par de días que no subo videos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy tengo ganas de hablar sobre el trabajo en España. ¿Vamos a tomar unos matecitos? Tengo la voz hecha mierda, perdón, pido disculpas, pero ando medio áspero. ¿Ustedes cómo andan? Saben que estuve de viaje en Barcelona la semana pasada. Que estamos armando ahí algo lindo con respecto justamente al trabajo. Y nada, quisiera hablar un poco acerca de cómo está el panorama laboral. Porque aparte me lo preguntan mucho gente que quiere venir a vivir acá. Pero también sé que hay mucha gente que vive acá en España que está preocupada por el tema laboral. Hay mucha gente sin trabajo. Estuve viendo estadísticas oficiales de España. Y dice que hay casi 3.800.000 personas sin trabajo. Es un tema el laburo. Porque mucha gente me pregunta que se quiere venir a vivir a España. ¿Cómo está el tema de trabajo? La verdad que no está bien el tema laboral. O sea, no está bien en ningún lado. Porque en todos lados la pandemia de mierda esta le complicó la vida a mucha gente. Sobre todo con las empresas que tuvieron que cerrar o las que tuvieron que quedarse temporalmente paradas. Entonces, esto genera un clima de, primero, un cierto nivel de desesperanza en la gente. O sea, hay personas que por ahí no tienen otra forma de saber generar ingreso en su casa que no sea buscando un empleo, yendo a una entrevista de trabajo, poniendo un currículum. O sea, es difícil encontrar maneras nuevas. Por ahí el que fue independiente, el que trabajó de manera independiente, tiene otras herramientas porque está acostumbrado a buscar el ingreso. De a poquito. Pero la persona que está, es como, a ver, yo siempre lo comparo con el equivalente a tener un cliente solo. Si ese cliente no te compra más, te quedas sin trabajo. Y tener un empleo es un poco eso, ¿no? Entonces, por un lado lo que vemos es que, sí, hay un problema real de empleo, porque hay un montón de gente que está sin empleo. Pero también, yo lo que veo cuando veo eso es cambio. ¿Sí? Cambiaron la regla de juego. Cambió el entorno. Hubo fichas que se están moviendo. O sea, el tema es que nada dura para siempre. Las cosas cambian todo el tiempo. Esa es la única constante. La única constante es el cambio. Entonces, quizás una persona viviendo en España durante 10 años, trabajó en el mismo lugar, con cierta estabilidad, cobrando siempre su sueldo. Y ahora viene una crisis grande, casi 10, 12 años después de la última crisis grande que hubo. Y te caga todo, te mueve todas las estanterías, te complica todo. Y yo entiendo que es difícil y es muy angustiante. Así me lo transmiten muchas de las personas que miran los videos y que me hacen preguntas en los comentarios. Por un lado, noto eso. Por otro lado, esto de que el cambio es constante. Lo que significa es que si las cosas cambian, no es que dejaron de existir. Solamente están en un lugar diferente. ¿A qué voy con esto? Que quizás vos te quedaste sin empleo, pero las habilidades que tenías para realizar los trabajos que realizabas, no desaparecieron, las seguís teniendo. Entonces, esto... Esperá, que me voy a correr la saca del té. Ahí está. ¿Qué significa esto? Que si uno le busca la vuelta, le busca la forma de adaptarse, puede empezar a generar ingresos de otra manera. Lo más difícil es entender que hay que hacer algo, primero que nada. Que quizás las cosas no vengan a uno, sino que uno las va a tener que ir a buscar. Eso es lo más difícil porque es un trabajo interno muy personal. Cuando viajé a Barcelona para reunirme con Damián, que es un profesional de la hostia, y estudiamos juntos en la universidad, trabajamos juntos también haciendo capacitaciones en Argentina, dijimos, tenemos que encontrar una forma de poder ayudar a la gente que no sabe cómo salir de esta situación coyuntural de estar sin empleo y no tener herramientas para salir a buscarlo, más que las que conoce, que son poner un currículum, anotarse en cualquiera de las páginas que hay. ¿Cómo carajo hacer para generar ingresos desde el lugar que uno tiene, no? En gran parte la capacitación que estamos armando con Damián se trata sobre eso. Primero, por un lado, trabajar mucho la parte de autoestima y de... Miren, fucking dislexia. Me cago en la gran puta. ¿Cómo mierda se dice? No me sale la palabra, estoy pensándola y no la puedo decir. Es horrible cuando te pasa eso. En gran parte de la capacitación se trata acerca de motivar, ¿sí? De mostrar que hay posibilidades. Inspirar, motivar. Ahí está, inspirar era la palabra que no me salía. Generalmente cuando una persona está sin trabajo y está en su casa y tiene que someterse al escrutinio de otras personas que lo validen, lo miden, lo pesen y digan si es válido. Eso te genera primero una sensación de angustia, te genera ansiedad. Y estás poniendo tu futuro en manos de otra persona. Lo que queremos es trabajar mucho sobre la parte interna primero. La parte motivacional, la parte inspiracional. Que nos permita hacer ese click interno que hay que hacer para poder entender que depende de uno salir del lugar donde está. ¿No? O sea, empezar a dar el primer paso y salir de la situación incómoda en la que uno está cuando está sin trabajo. Y fortalecerlo mucho con herramientas sencillas, claras, bien básicas para el que nunca fue empresario y el que nunca hizo nada por su cuenta. Para poder empezar a dar los primeros pasos. ¿Qué es los primeros pasos? Poder aprender a usar una red social. Empezar a usar las herramientas gratuitas que da la suite de Google para poder mostrarse. Para poder mandar un presupuesto. Entender cómo funciona la economía de colaboración. Y poder unirte con los comercios de tu barrio, de tu localidad. Para brindarse ayuda entre todos y generar ingresos chiquititos. Que quizás sean el equivalente a un sueldo o un poquito más. Pero que te permita que tu heladera esté llena. Que tus hijos puedan seguir yendo al colegio. Que te baje la ansiedad. Que se te pase un poco esta angustia de no generar. Por lo menos hasta que aparezca nuevamente un empleo. Pero si vos lográs hacer esto y empezás a agarrar confianza. Y descubrís un mundo nuevo que te permite sentirte válido. O válida. Puede ser que se destape en vos algo que nunca supiste que tenías. ¿Y qué pasa? Esto te saca del lugar de dependencia. Yo estoy sin empleo y necesito ayuda. Esto alivia la carga de los estados. De los estados municipales, de los estados provinciales, del estado nacional. ¿Por qué? Porque si vos te pones a generar empleo por tu cuenta. En poco tiempo vas a necesitar ayuda. Y cuando necesites ayuda. O vas a buscar colaboración en algún otro independiente. O vas a tomar a alguien para darle trabajo. Entonces. De ser un círculo vicioso pasa a ser un círculo virtuoso. Porque la plata sigue estando. Yo lo digo siempre. La plata está en la calle. Hay que salir a buscarla. La plata está. El dinero está ahí. Hay que salir a buscarlo. Y todos tenemos herramientas. Desde la persona que trabajó de barrendero. Hasta el que trabajaba en una oficina. Todos tenemos habilidades que teníamos laboralmente. Y tenemos habilidades de hobbies. De cosas que nos gustan hacer. Che que rico están los mates. Perdónenme que me agacho. Pero dejo el termo en el suelo. Porque si se cae luego mierda. Tanto Damián como yo venimos de Argentina. Y Argentina es como la universidad para aprender a solucionar quilombos. Es así. Es como que si vos pudiste ser independiente. Emprendedor en Argentina más de 20 años. Y lograste sobrevivir. Tenés un conocimiento en manejo de crisis que muchas personas no tienen. Y esto lo digo desde la humildad absoluta. No lo digo por decir. Oh mirá lo que se te pide. Es un crack. No. Realmente uno aprende cosas de supervivencia que en otro lado no se pueden aprender. Es aprender a capitalizar lo malo ¿no? Nada. Queremos transmitir de alguna manera todo esto que aprendimos. De trabajar con pymes. De trabajar con emprendedores. De aprender a sortear obstáculos que a veces son prácticamente insorteables. ¿Sí? De trabajar en un lugar que tiene la carga impositiva más alta del planeta. Que tiene las condiciones de mercado más difíciles del planeta. Que prácticamente se vive en crisis permanente. Este entorno. Y esto se lo digo a ustedes españoles queridos. Que me están dando un lugar donde poder desarrollarme. Este país que ustedes tienen. Es muchísimo menos hostil para desarrollarse. En este momento que hay una crisis y que hay mucha gente sin empleo. Hay un sistema atrás que como sea está funcionando. Y funciona muchísimo mejor que en otras partes del mundo. Y ustedes pueden hacer otra parte más. Ustedes pueden poner de su parte para que ese sistema se alivie. Y que ayude a los que realmente no tienen otras herramientas. Porque cuando logren generar ingresos por su cuenta. Nutriéndose de la misma red de contactos que ustedes tienen. Les va a cambiar la vida. Simple. Les va a cambiar el día a día. Les va a cambiar la forma de sentirse. Les va a cambiar todo. Es así. O sea. Yo les puedo contar un millón de experiencias. Pero una corta. Desde el año 2001. Yo me fundí con la empresa de transporte que tenía. Que había fundado mientras estaba estudiando cine. Digo empresa de transporte. Que empezó siendo yo un camionero en un camión. Y terminó siendo una pequeña pyme. Con un camión. Y siete camionetas funcionando. Haciendo. O furgonetas. Haciendo reparto. Y haciendo mensajería. Y trámites para empresas. En dos años se armó eso. Menos de dos años se armó. Lo primero que hice fue. En esa época. Estamos hablando del año 2001. Internet no era ni un milésima parte de lo que es hoy. No existía prácticamente. Menos en Argentina. Pero así todo. Con un piloncito de tarjetas personales. Y saliendo a caminar por el barrio. Empecé a contactarme con todos los vecinos que tenían locales. Y ofrecerles un servicio económico. Ganaba poquito. Pero la sumatoria. Primero me mantuvo ocupado. Segundo. Empecé a generar ingreso. Pude mantener el vehículo. Con el tiempo se transformaron en clientes regulares míos. Y luego cuando las cosas fueron mejorando. Los precios se fueron adaptando. Y durante unos cuantos años pude vivir de eso. Hasta que decidí ir por otro lado. Cuando le encontré el techo. Pero la clave estuvo en relacionarme con el entorno. Y con el contexto propio de mi barrio. Los negocios locales. Hay mil formas de encontrar la manera de generar ingreso. Hoy más que nunca. Porque hoy internet permite... Es magia. O sea, hoy internet te permite poder generar ingresos. En cualquier parte del mundo. Estando sentado en tu casa. Como estoy yo ahora grabando un video. Y compartiéndolo con gente que está en Argentina. En España. En Colombia. En México. En Italia. Nada. Son herramientas muy potentes. Creo que es nuestra manera de aportar. Es una manera de mantenernos nosotros en movimiento también. Vamos a armar una reunión virtual por ahora. Porque está complicado hacerlo presencial. A través de Zoom. Donde va a haber un cupo limitado. Después les voy a poner bien en la descripción de este video. Porque no definimos exactamente la fecha aún. Pero va a ser, calculo que es cerca de mediados de septiembre. Con la gente que se quiera anotar. Va a ser totalmente gratuito. Vamos a poder tener una charla. Donde hagamos un análisis de la situación. Donde puedan contarnos sus experiencias personales. Y decirnos qué es lo que necesitan. Y nosotros les vamos a dar herramientas. Tanto desde lo emocional. Como desde lo práctico. Para que puedan aplicar exactamente y concretamente. Para generar acciones mañana mismo. Porque la idea es que se pongan en acción ya. Quiero saber qué opinan sobre esto. Cómo lo ven. Y sobre todo a los españoles. Les digo. A todos los españoles que miran. Compartan este video. Para que más gente se entere. Porque la idea es llegar a la mayor cantidad de gente posible. Que está hoy sin empleo. Que es la que se va a beneficiar de esto. Justamente este proyecto que tenemos con Damián Domench. No es para emprendedores. Porque el emprendedor ya sabe. Ya tiene herramientas. Hay lugares que capacitan emprendedores. Que les dan herramientas. Este proyecto es para las personas que están sin empleo. Y necesitan primero un poco de contención. Después un empujón. Y tercero. Herramientas concretas para poder salir al ruedo hoy. Compártanselo a todos los que puedan. Para que cuantos más se enteren. Más gente se beneficie. ¿Qué opinan? Como siempre les pregunto. Díganme qué piensan. Qué les gustaría que haya en una capacitación de este tipo. Todas las opiniones son válidas. Son bienvenidas. Y ojalá podamos replicarlo después en Argentina también. Porque allá hay mucha gente que necesita también salir del pozo. Pero bueno. Vamos paso a paso. Bueno. Los dejo. Salud. No hace falta que les diga que se suscriban al canal. Ni que compartan los videos. Porque ya lo saben eso. Chau.